Ya puedo contarlo, el feliz anuncio de José María Listorti. El ex conductor del 9 reveló el motivo de su extrema felicidad. José María Listorti se destacó en video match de la mano de Marcelo Tinelli, y desde ese espacio construyó su carrera artística. Luego, brilló en la conducción y en la actuación de distintos proyectos de televisión y cine. Ahora, se enfrenta a un nuevo desafío que le da muchísimo entusiasmo, a través de sus redes sociales, José María Listorti comentó frente a su más de un millón y medio de seguidores que tenía una gran noticia. Luego, el ex conductor del 9 publicó el flyer de una obra teatral en donde decía, los papás de Matilda. Ya puedo contarlo, voy a ser parte de uno de los musicales más importantes del mundo. Éxito en Broadway, Londres, Madrid, sorprendió con esta convocatoria que se suma a su currículum. Luego, José María Listorti especificó, voy a ser el padre de Matilda en arroba Matilda el musical. Un gran desafío en mi carrera. En cuanto a su nuevo rol, el famoso indicó, tengo que cantar, bailar, actuar. Hace tiempo que me vengo preparando para un desafío así. Además, contó quiénes son sus otros compañeros y compartir escenario con arroba hola soy Laurita arroba soirada arroba fermetili y un elenco maravilloso de actores y bailarines va a ser algo inolvidable. Una producción espectacular, desde el 1 de junio en el Gran Rex. Los espero ahí, expresó el influencer muy contento. Anteriormente, en su Instagram Laurita confesó, estoy sacada. Se cerró el elenco. Ya sé quiénes interpretan a cada uno de los personajes de esta historia de arroba Matilda el musical y es una bomba. Y advirtió, falta muy poco para que se enteren de todo. Comenten si van a venir en junio al Gran Rex. Los Leo. José María Listorti acompañó a su esposa. El comediante argentino sorprendió en las últimas horas, cuando compartió una foto tomada durante el fin de semana junto a su mujer, Mónica González. Ella es una gran bailarina y fue convocada para participar de los carnavales de corrientes, tal como Lourdes Sánchez y Sol Pérez. Qué belleza, expresó el humorista al subir en sus historias de Instagram fotografías con su mujer, vestida para la ocasión con un llamativo traje repleto de brillos. Sin dudas, una pareja muy querida que siempre demuestra su amor y admiración.